¿Tienes que decir hola? ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a grabar el tag de la primavera con la Violet, ¿cierto? ¿Le puedes decir a las niñas cómo te llamas tú? Violeta González Bellarro ¡Clarito! ¡Clarito! Ya, bueno, hoy día vamos a grabar el tag de la primavera La cual me nominó la Hope de Jocelyn, canal Y de todas maneras su canal va a quedar acá abajo Y vamos a empezar con las preguntas Dice Número 1, esmaltes favoritos para la primavera Yo no divido mis esmaltes ni mis labiales como en estaciones así como primavera, verano, otoño, invierno Pero de todas maneras como que me han gustado mucho los colores como cálidos, rosaditos, lilas, verdes aguas Creo que esas son como mi selección Se está sacando y se está poniendo joyas Esta es como mi selección de colores como más primaverales Pero en realidad los uso tanto en invierno como en verano, digamos, primavera Así que les voy a dejar como un clip con los nombres y... ¿Cuál es el color de labios que debes usar esta primavera? Mi pata, mi pata, mi pata ¿Qué cosa? Mi pata ¿Tu pata? Mi pata Ah, tu pata ¿Qué? Pero todavía no nos vamos a lavar los dientes Terminamos de grabar y no lavamos los dientes Ya, bueno, no sé la verdad cuál es la tendencia este año en cuanto a labiales Pero por lo menos yo utilizo rojos como más fuertes. O fucsias, que en realidad lo uso bastante poco, pero más fucsias. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya bueno. ¡No, no, no, no! ¡Sí, ya me pinté! ¡No, no, no! ¡Se está pintando! ¡Ya, listo! Ya terminamos. Ya, ahí se pintó el labiole porque ella quería pintar. Yo utilizo, como les decía, más rojitos, como más tirando a naranja. No corales, pero sí más fucsias. Y eso. Te ves hermosa y preciosa. Ya, sigamos. Pregunta número 3. ¿Muestra tu vestido favorito? Bueno, yo no tengo vestidos porque no me gusta usar vestidos. A lo mucho uso faldas. Miren que se ve hermosa, vieja. Preciosa. Un encanto, un amor, con patas. Yo no tengo vestidos, así que no los puedo mostrar vestidos. Lo que sí les voy a dejar es como un clip de quizás las falditas que uso más. Que en realidad tengo dos, tres. ¿Cuál es tu flor favorita? Bueno, como adivinarán, gracias a esta señorita de aquí, mi flor favorita siempre ha sido la violeta. Y la otra es la rosa, pero que sea blanca o que sea azul o negra. No me gustan los otros colores. Cinco, accesorio favorito. Bueno, yo tengo este, mi único accesorio favorito, que es un Anc. Que no sé si lo van a poder ver bien ahí. Es un Anc de plata y la otra es una piedra amatista. Y eso es todo lo que yo uso de accesorios. De repente me pongo ahora así como muy de vez en cuando y siempre es esta misma cruz. Así que no tengo nada más que mostrar. ¿Cuál es la moda que más te emociona? La verdad es que no estoy... ¡No, no le metas el dedo! ¡Ah! La deleta agarra la comfort zone. No, pues hija, no le metas eso. Mi paleta sufrió. Ya. Yo no soy mucho de llevar modas tampoco, así como tendencias, así como ¡Ya! Es momento de usar pirillos, todos usamos pirillos. Soy como bien especial para mis cosas. Porque igual como antes yo usaba corsé y falda, entonces como que no me adapto muy bien. Y ya está haciendo ruido. No me adapto muy bien a las modas. Por lo tanto, creo que la moda que más me acomoda creo que es la que está saliendo ahora, que es como todo súper hippie, súper suelto, así súper largo, con flor y la alesera. Por favor, hija, no me juegas con eso. Esa es como la moda que más me acomoda ahora, porque si fuera otra cosa, así como por ejemplo esos zapatos con bruto terraplén que andan trayendo todas ahora, a mí yo desde estos atacos y me cargaba andar como así como con un frankenstein, no, no me gusta. O sea, yo soy de lonas, zapatos bajos, lo más cómodo posible. Siete. Velas favoritas de primavera. Bueno, yo no tengo velas, no utilizo velas como las otras youtubers, a lo mucho uso... Por favor, miren esto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás pintando? A ver, mírame, mira para acá. Ya, tira, hace así. Ahí, ya, saluda. Ya. Pero sí me gusta mucho el incienso de frutilla, esos olores como más berries. Eso sí, velas berries o aromatizantes de berries, esencias, todas esas cosas. Ocho. Perfume o colonia favorita. Hasta el momento tengo una sola, que es la de Azaí. Les voy a dejar una foto o un clip o lo que pille. Es mi perfume de verdad favorito. Me encanta porque tiene como un pequeño leve toque cítrico, pero es berry, obviamente, porque es como el arándano, la mora. Es exquisito, a mí me encanta, yo lo amo. Le daría mil hijos, es mi fascinación. Tengo muchas cosas de Azaí, aunque se me están acabando. Pero me gusta mucho. Y eso, ese es mi perfume favorito. Primavera, verano, invierno, me da lo mismo, yo lo uso siempre. Pero en invierno estuve usando más este, así que igual yo encuentro que el otro es como más primaveral, más veraniego, por el olor que es de verde. ¿Cómo es la primavera donde vives? Bueno, ustedes saben que yo vivo en la ciudad de Puerto Montt, la décima región en Chile, o sea, al sur de Chile. Acá el clima es sumamente extraño, es a morir de extraño. De repente en la mañana hace mucho frío, a mediodía hay un bruto sol y después en la tarde uno se muere porque está muy helado y está lloviendo. Es un clima muy variante, por lo tanto, durante el año, o sea, todo el año es así. No es que solamente en invierno sea así y en verano también es así. De repente en pleno verano, 14 de febrero, está lloviendo así con graniza y temporal y la lecera. Mientras todo el resto del Chile está con sol. Así que en particular aquí, de hecho hoy día está nublado. No sé si lo van a poder ver bien por la luz que entra de afuera, pero está nublado, mañana va a llover y estamos en plena primavera. Y esta semana, de hecho, estuvo de loco. Yo salía con chaqueta en la mañana porque hacía mucho frío y ya a mediodía anda conmigo, salga con la ropa, por favor, hace mucho calor. Así que, bueno, eso. Yo detesto la primavera, creo que se las dije, o no se las dije, sí. Yo detesto la primavera porque yo tengo rinitis alérgica. Eso significa que durante todo el año yo tengo que andar con confort en mi mochila o en pañuelos o lo que sea conmigo. Porque tengo que estarme sonando cada rato. Imagínense cuando me resfrio, la rinitis más un resfrio, oh, es terrible. Y en primavera me pasa algo peor. Resfrio, rinitis, y además me lloran los ojos, me pica la nariz, me pica la garganta, porque donde hay tanta vegetación acá, hay tanta flora y fauna. De hecho, atrás de mi casa hay como un bosque, está lleno de árboles de esos que tiran como esas flores amarillas de cementerio. Y, ah, es terrible. Yo detesto la primavera, me carga. Por lo menos en esta zona. Y, bueno, en Santiago igual lo detestaba porque en Santiago y en Rancagua sale el platano oriental y tira una pelusa igual y es como, me pica todo. 10. ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? La verdad es que no me gusta la primavera, como ya les dije. Pero sí el efecto de que toda la gente anda como feliz, como menos depresiva, como más positivo en la vida. Eso me gusta de la primavera, como que trae esperanza, la gente se regala flores, es hermoso. Para mucha gente esta época es muy hermosa, entonces eso me alegra a mí, porque a pesar de que yo detesto la primavera, hay gente que le saca mucho provecho a esta fecha. A esta estación en particular, hay mucha gente que se enamora, hay otra gente que se desanamora como yo y termina, pero bueno, esos son otros detalles. Así que, nada, encuentro que es una estación muy linda, no para mí, pero para el resto sí. ¿Eres de las personas que hacen limpieza de primavera? Bueno, yo tengo entendido que esto de la limpieza de primavera sale como en Gringolandia o algo así. Yo le pregunté a mi hermano que estuve viviendo en Canadá como hartos meses, como un semestre, y me dijo que no sabía lo que era. Así que, yo no sé lo que es la limpieza de primavera, pero sé que hay gente, por ejemplo, que hace como, saca toda la ropa ya de invierno, la guarda y saca todo lo que es de primavera. Creo que es eso, como renovar el clóset para la estación de primavera-verano. Yo, como les dije, no puedo hacer eso porque aquí sale el sol, como está vendiendo ahora, y después se pone a llover. Entonces, obviamente, no puedo guardar mi chaqueta, no puedo guardar padcas, ni paraguas, ni botas de agua, porque yo no sé cuándo se alargará llover. No más probable es que pase mañana, pasado, etcétera, o en el mismo día hay sol y hay lluvia. Entonces, yo no puedo hacer limpieza de primavera por hoy. Y ese, queridas amigas, es todo el tag. Espero que se hayan divertido un poco con mi chachara. ¿Qué, mi amor? ¿Quieren ver a la viola? Sí. Denle dedito arriba si les gusta ver a la viola. Voy a mostrarles cómo está ahora. Ya, hija. Tienes que saludar y decir hola. ¡Hola! ¿Quieres cantar una canción? Ya, canta. ¿Ya? ¿Qué sigue? Un talleyín. ¡Qué maco! ¿Así haces? ¿Todo pegoteado? Sí. ¿Con un poco? Ya, mío. ¡Uy, mira, le metió el dedo! Ya, gracias. ¿Qué haces bella, bella o no? ¿Segura? Eres hermosa, ¿cierto? Igual que la mamá. ¿Ya, te quieres despedir conmigo? Falta viva, falta viva. Ajá. Falta viva. Falta viva. Ahí, ahí. Ahí, ahí yo. A ver. ¿Tienes una herida? Sí. A ver, muéstrame. A ver. No, no tienes una herida, hija. ¿Quieres despedirte? Sí. Ya, ven a despedirte conmigo. Ya, despídase. Buenas, chicas. Bye, bye. Bye, bye. Ese fue todo el tag. Espero que les haya gustado mucho, que se entretengan y que miren, por supuesto, los siguientes videos del aniversario del canal. La otra semana se viene el sorteo y el video de preguntas y respuestas. Si no has hecho tu pregunta, déjala acá abajo y yo la voy a responder en ese video. Y ahora sí, di chau, Violeta. Adiós. Chau, que estén súper bien. Bye, bye. Un besito. Un besito con mucho labial.